Estamos en el encuentro de mercados tradicionales de Canarias, mercados que vienen de toda Canarias y algunos también que vienen de fuera, de Madeira o de Valencia, de Barcelona. Y la idea es compartir casos de éxito, compartir experiencias que nos permitan seguir avanzando tanto en el presente como en el futuro. Mercados tradicionales de Abasto, hoy estamos aquí en este primer encuentro reflexionando sobre muchos aspectos y hay preguntas a las que responder. ¿Son los mercados tradicionales un mercado local para los residentes o son un producto turístico? ¿Cuál es el futuro de los mercados tradicionales? ¿Decorados donde vienen nuestros turistas a ver, fotografiar y llevarse un trocito de fruta picada? ¿O un lugar donde van los restauradores a comprar para sus negocios locales? Bueno, debemos decidirlo, debemos pensarlo entre todos y avanzar de una manera conjunta. Hoy estamos aquí escuchando ejemplos como el mercado central de Valencia, la boquería o mercados en Madrid, cómo están funcionando, otros puntos además de la comunidad autónoma, una reflexión muy interesante. Al final el secreto está en compartir experiencias. Afortunadamente nosotros tenemos un gran mercado, nuestra señora de África que cumple 75 años de historia. Estamos muy contentos de cómo va, está viviendo uno de los mejores momentos de su historia ahora mismo y por eso le acabamos de conceder la medalla de oro de la ciudad. Espero que sirva este encuentro para mejorar, para tener mercados que mantengan su esencia, su identidad, pero que también se sepan de aprovechar de la gastronomía o del turismo. ¡Gracias! ¡Gracias!